Lo que el ritmo nos hace sentir Baila así Balanceando las caderas Baila así Pone su rico, rico, va y ven Baila así Balanceando las caderas Baila así Pone su rico, rico, va y ven Pone su rico, rico, va y ven Rico, 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 va y ven Rico, 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 va y ven Ven, ven a mí A bailar esta rica tornada Sintiendo el baile Gozaremos al ritmo de su Abrázame Y siente el dolor de mi cuerpo Y comprobarás Lo que el ritmo nos hace sentir Baila así Balanceando las caderas Baila así Pone su rico, rico, va y ven Baila así Balanceando las caderas Baila así Pone su rico, rico, va y ven Pone su rico, rico, va y ven Rico, 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 va y ven Rico, 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 va y ven ¡Viva!